Hola amigos, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo un día más, a mi canal. Yo soy María de tarot de mariarituales.com y quédate porque hoy te voy a decir qué significa soñar con conducir un coche. Conducir un coche tiene que ver directamente y claramente con el control de tu vida, tal cual. Es así de sencillo, así de simple. Lo que pase en ese sueño con ese coche, conduciéndolo, es lo que va a pasar relacionado con respecto a tu vida, es decir, la sensación que tú tienes ahí. Si tú conduces un coche bonito, de lujo o que está todo bien y perfecto, sería como que tú controlas tu vida ahora mismo y tú la manejas bien y que todo va perfectamente en el camino en el que tú lo quieres enfocar. O que eso va a suceder así. Si por contra, conduces un coche, manejas algo que no funciona los pedales, por ejemplo, o no sabes dónde vas mientras que lo estás conduciendo o incluso se te avería o se te estropea, son como interrupciones en la vida, circunstancias que se te presentan, que te hacen perder el control y no tener el control en absoluto de tu vida y te sientes seguramente como frustrado, perdido y seguramente en tu vida real, despierta, te sientas así un poco frustrada o frustrado porque no va tu vida dirigiéndose hacia donde tú quieres ir directamente. Si vas, por ejemplo, también en contrasentido, es decir, conduces en un sentido opuesto al que deberías, o también si incluso conduces marcha atrás, eso viene a significar lo mismo. Es que eso, tu vida no está yendo por el camino que tú quieres y estás como queriendo hacer algo regular y en tu sueño, tu subconsciente lo expresa de esa manera, como que no quiere por ahí. Además también tienes que tener en cuenta un factor importante como es el de la velocidad. Si vas muy lento en el coche, esa es la sensación que tú tienes con tu vida, de cómo va tu vida, que va un poco lenta, que no avanzan las cosas. Y si va muy rápido es que quizás estás teniendo un montón de cosas nuevas o vas a tenerlas y eso te hace un poco perder como el control porque todo pasa muy rápido y no te da tiempo a asimilarlo, ¿no? Si por ejemplo también vas conduciendo y te encuentras muchas curvas, no es lo contrario de tener la carretera recta o una carretera fácil, es como que te estás encontrando muchos obstáculos en tu vida y que te está siendo un poco complicado y molesto y costoso y no te está gustando ese viaje que estás teniendo con respecto en tu vida despierto. Entonces, en definitiva, siempre todo se va a achacar con el tema de conducir tu vida en la vida real. Es como un simbolismo, un doble sentido que se le tiene en eso de conducir, ¿no? Pues estás conduciendo tu vida cuando te ves conduciendo un coche en el sueño. Así que achácalo a tu sueño, aplícalo a ver qué es lo que te dice, es esto lo que a mí me pasa y es eso porque ya sabes que como el soñante nadie va a saber interpretar mejor el sueño que tú. Pero yo aquí, sin embargo, pues te doy estas herramientas para que tú te ayudes a hacerlo. Bueno, pues si te ha gustado este vídeo, que espero que sí te ha ayudado, déjame un like, me puedes dejar por aquí abajo también en los comentarios qué sueño has tenido para ver cómo vas y si quieres suscríbete y activa la campanita de las notificaciones porque cada miércoles yo publico vídeo y para que YouTube te avise porque si no lo tienes no te va a avisar, ¿de acuerdo? Entonces, espero que vayas en tu vida conduciendo muy bien y de forma pacible y te espero en el próximo vídeo.